El puente del amor, ¿y por qué será eso? Bueno, hoy los periodistas de Adompretour nos encontramos de visita por el teleférico y el Parque Nacional de la Loma Isabel de Torres. El nuevo director de este lugar y del teleférico, el señor Atahualpa Paulina, nos está mostrando a nosotros todos los atractivos que hay en este lugar y las nuevas construcciones que se han realizado durante esta administración. El mínimo factor de seguridad que tiene el teleférico, contiene los cables y la cabina, y tiene un factor de seguridad de 5. ¿Qué significa eso? Que esa cabina aguanta 5 veces lo que tienen esa gente ahí adentro. Y los cables también, ¿qué significa? Que tiene un factor de seguridad 5.75, que ese cable resiste 5 veces más la carga que tiene, mayor. En otras palabras, ese cable tiene una tensión de 48 toneladas y sin embargo, él aguanta, resiste 200 y pico de toneladas. Es la primera vez que el teleférico de Puerto Plata ha sido certificado por una empresa internacional especializada en teleférico en materia de seguridad y su operación. El ingeniero Gustavo, ahí está Val, y Alejandro, vamos por aquí, son de los ingenieros que diariamente están con nosotros aquí compartiendo y asegurándose de que el teleférico cumple con todos los estándares de seguridad mundialmente establecidos, según la norma europea. Aquí está la certificación que nosotros obtuvimos, vaya por un año, dita certificación. Pero durante ese año, nosotros diariamente llevamos protocolos, procesos, que están establecidos, que ellos van también a comentar un poquito más junto con Fredo. Atahuata, la inversión que se ha hecho en recursos, ¿cuánto hacemos? Nosotros, en esa etapa que el teleférico, nosotros trabajamos en temas de certificación, la reparación y mantenimiento, si es una inversión alrededor de 20 millones de pesos, para lograr que el teleférico nuevamente empiece a funcionar y lograr esta certificación por todos los estándares de seguridad. Atahuata, ¿cuáles son las estadísticas de la visita que ustedes tienen hasta el momento? Bueno, MECRAMED, nosotros vamos rompiendo récord. Así como el Ministerio de Estudismo informa de que MECRAMED, la República Dominicana, va rompiendo récord con la llegada de visitantes también del teleférico, entonces se ha caído a clase. Buenos días, yo soy el ingeniero Gustavo Aristizaba, mi compañero el ingeniero Alejandro Díaz, somos de Colombia, somos una empresa que se dedica a hacer diseños y mantenimientos a sistemas de transporte por cable de personas. Para el teleférico de Puerto Plata es muy importante gozar con la certificación bajo la norma UNE 1709, la cual es una norma muy exigente a nivel mundial en cuanto a seguridad que deben cumplir los sistemas de transporte. Es decir, el teleférico de ustedes hoy en día cuenta con unos estándares altos de seguridad, de protocolos de mantenimiento, lo cual hace que sea importante para que todos los usuarios y toda la gente de República Dominicana se sienta orgullosa y tranquila de usar el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el personal del teleférico, del director, pasando por cada una de las personas, tienen un papel importante dentro de toda la articulación del sistema de mantenimiento. Es de recalcar que esa asistencia nosotros lo estamos haciendo gracias a la experiencia que nosotros hemos tenido en varios sistemas, tanto de Colombia como en Argentina, incluso con el teleférico de Santo Domingo, en el cual hemos participado alrededor de tres años asistiendo a la OPRED como empresa encargada de la operación de ese sistema en toda la estructuración de mantenimiento y la operación que ellos deben asumir para tomar el control de este sistema. Muchas gracias. En nombre de Adombre Turso, su acabarete, nosotros queremos agradecer la invitación que usted nos ha extendido para informarnos, para actualizarnos sobre la realidad de este icónico atractivo turístico de la provincia de Puerto Plata. Y de verdad que nosotros nos sentimos agradecidos y asumir el compromiso de decirle al mundo lo que está pasando en Puerto Plata. Nosotros como prensa especializada en turismo, esa es nuestra responsabilidad y con amor, con ahínco, le vamos a seguir diciendo al mundo que la República Dominicana y que Puerto Plata es el mejor destino que tiene el universo. Pero ya de manera directa le estamos diciendo a los usuarios y al personal técnico de que hay un sobrepeso. Entonces eso llama la atención de todos y se puede tomar una acción determinada. Ingeniero, basado en la experiencia que ya ustedes tienen, a la experiencia vivida recientemente en estas instalaciones, en caso del tema de rescate, ya ustedes tienen como un sistema preparado. Ya hay un manual de emergencias que el ingeniero Freddy, junto con todas las entidades de Puerto Plata y el señor director, trabajaron fuertemente. Ya hay todo un procedimiento donde se describe el paso a paso de la emergencia que se debe. ¿Quieres hacer? Gracias. 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 Vamos a conversar ahora con los dirigentes de los vendedores de artesanía de aquí arriba de la Loma Isabel de Torres del teleférico para que nos hablen. de cómo va el movimiento, cuál es la relación entre los vendedores y la dirección del teleférico y cómo están las ventas aquí arriba, las visitas. Nos complace su visita aquí a representación de los dueños de tiendas, conjunto a la administración del teleférico. Nos sentimos más que contentos con esta visita que ustedes nos han hecho en el día de hoy, porque el teleférico merece que se haga público el acontecimiento positivo que ha tenido el teleférico en los últimos años. El teleférico en estos momentos está en sus mejores tiempos. Yo diría que el teleférico tuvo un renacer. El teleférico desde su inicio hasta este punto ha retornado a la vida. Diríamos de unos años para acá, el teleférico ya va cambiando. Aquí tenemos visitantes, muchos visitantes nos están visitando a diario, aunque estamos ahora en temporada baja, estamos prácticamente llenos, casi a diario. La gracia a esta administración que le ha retornado un poco de vida a lo que es los jardines, a lo que es la infraestructura, ha condicionado todos estos puntos. Y eso ha formado parte de la positividad del visitante que viene aquí, que vino hace 15 años, que vino hace 20 años y ha dicho, bueno, el teleférico nuevamente está en su vida plena. El triunfo de crucero en verdad ha impactado grandemente, no obstante eso, junto con la administración, aquí hacemos un lanzamiento, ¿me entiendes? Y positivamente, 100%, a través de la estructura y de todo el funcionamiento que hay aquí, del núcleo de personas que tienen aquí Atahualpa trabajando, ha sido un surgimiento en verdad positivo para todos. Desde que Atahualpa entró como administración, ha creado una hermandad que no teníamos aquí en los administradores anteriores, siempre vivíamos como un poquito alejado, aislado, pero ahora hemos creado una familia, la familia teleférico. Atahualpa Nos encontramos haciendo un recorrido aquí por las instalaciones del teleférico de Puerto Plata. Estamos aquí al lado del administrador del teleférico, el señor Atahualpa, que es un gran amigo, director de este lugar, quien ha remozado, junto con los ingenieros y demás personal, todas las instalaciones del teleférico. Atahualpa, ¿cuál es el clima normal de aquí del teleférico? Aquí nosotros tenemos una temperatura de 21 grados Celsius promedio. Algunas veces baja un poquito más, 20, 19, pero 21, 22 es el promedio aquí arriba. Para los que no conocían aquí, nació la torre de transmisión, el primer canal de frecuencia. Ah, sí. No, de 21, sí. De Camilo Carrado. De Camilo Carrado. En el fondo de Trabajo, desde la entrada de los Domínguez, la entrada de Alto de Chabón, la entrada de la Fortaleza. Ah, ¿afuera de la Montaña? Sí, nosotros hemos señalizado todo eso, y también internamente aquí, para que los turistas y todos puedan saber dónde está cada punto turístico aquí en la montaña. Este es el área de las cuevas que tendremos para visitar por aquí. Ustedes ven cómo hemos colocado pasamanos también, de manera, los escalones señalizados. Miren, esta es la cueva, uno de los puntos también que nosotros hemos acondicionado para que los visitantes puedan visitar. De aquí nace alrededor de 40 ríos y cañadas que desembocan en la costa de nuestro Puerto Plata. Y que es uno de los puntos que más le ha gustado a la gente, porque habla del tema de los recursos acuíferos que nosotros tenemos aquí en la provincia de Puerto Plata. ¿Qué más ha llamado la atención de nuestros visitantes? Que es el túnel de la Cayena, un área completamente nueva que nosotros acondicionamos y hemos resaltado aquí. Realmente aquí han venido muchas personas a pedir matrimonio, a casarse, a cerrar 50 años, se la van a necesitar de boda. Contra de dos etapas. En la primera etapa, en la entrada, en la otra vamos a ver más o más adelante. Y nos comentaba el ministro de Medio Ambiente, Orlando O'Gemea, que en el país completo que yo he recorrido, nunca había visto algo tan bello, hermoso como este túnel que se ha creado. Este túnel es para pedir la mano, venga, nero, préstame el anillo, venga, que vamos a pedir la mano. Préstamelo, venga, para ponerle el anillo, venga, venga. Hay que ir en casa para pedir la mano. ¿Quién quiere robar votos? Sí, 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 sí. ¿Eh? Hay que ir en casa. Bueno, pues, aquí está. Aquí está el anillo, ¿eh? Hay que ir en casa. Claro. Es lo tuyo, de que te niego. Seguí a casarte conmigo, seguí cogiendo lucha conmigo. No. No. Ah, bueno, aquí lo vamos a sembrar. Nosotros sembramos varios de esos que están por ahí. Sí, pero aquí es que tenemos. Divina. Aquí vamos a hacer la siembra, ¿sabes? Cada quien busque su nombre. Cada quien busque su nombre. O sea, son hijos de nosotros. Sí. Jesús es el papá responsable. Su castillo fue primero aquí. Aquí tenemos a Cachucha, Frank Alcanta. Aquí abajo. No, mira, es tuyo. Ahí abajo, donde te toca, ahí abajo. Ahí abajo. Vamos a ir sembrando uno por uno. ¿Qué tipo de árbol es este? Almendro. Almendro. ¿Y se dan bien aquí en este clima? Sí. Venga, le quitamos el plástico. Ah, pero está desnuda, como dice. Sí, la desnudamos. Le dejamos esa misma tierra que tiene ahí. Sí, esa es la que garantiza que esa planta... Entonces, lo echamos aquí. Sí, se desnudamos totalmente en la mano. Si quiere su tierra. Aquí estamos procediendo... No es fortuna. ...a echarle la tierra. Hay que apretarlo bien, ¿verdad? Sí, echarle toda y denle una apretadita. Aquí. Estamos estuciendo una mano de tierra, pero se siente agradable. Claro, estamos portando algo al país. Sí, se siente agradable. Y al mundo. Entonces, usted dijo que desde aquí, de aquí salen unos cuantos ríos y cañada. Sí, alrededor de 40 ríos y cañada. ¡Guau! Lo que desemboca. Entonces, este árbol, de alguna manera... va a aportar al crecimiento y el flujo de agua en nuestro río del planeta. Bueno, agradecemos al señor Atahualpa que nos da la oportunidad de poder separar un árbol en este lugar que es la ministra. Y con eso esperamos contribuir un poco al cuidado del medio ambiente de la República Dominicana. Y especialmente de este parque de la Loma Isabel de Torres. Buenos días. Nos encontramos en la Loma Isabel de Torres haciendo un aporte a lo que es en el área verde de este teleférico. Colaborando con el medio ambiente de nuestra República Dominicana y de nuestra provincia. Pues vamos a sembrar ahora, ¿verdad? Yo tengo experiencia, porque en mi casa yo tengo mata de aguacate, de mango. Y ya yo he sembrado. Y este árbol va a crecer. Con mucho amor. Y recuerden, esta mujer tiene buena mano para sembrar. Saludos a toda la ciudadanía, especialmente a la gente que nos ve en toda la provincia de Puerto Plata y en todas partes del mundo. Hoy para nosotros es un gran honor formar parte de esta comisión que visita este santuario natural que es la Loma Isabel de Torres en la provincia de Puerto Plata. Donde nos encontramos haciendo un aporte a la madre naturaleza con la siembra de árboles. Como pueden apreciar, cada una de las personas visitantes aquí apadrina un árbol. Así que esta es mi hija. Aquí está una matita. Ya hemos sembrado muchísimas matas que están en producción. Aquí vamos a sembrar esta matita. Como pueden ver, se les retira la funda plástica que le impediría raizar y profundizar mucho más. Ahí pueden ustedes ver que ya tenemos una matita que es nuestra hija aquí en este santuario natural que es el patrimonio cultural de la humanidad. De que es la Loma Isabel de Torres en la provincia de Puerto Plata. Esta es mi hija nosotros. Esta huequita también. Aquí. Esto es un almendro. Otro almendro. De las variedades que más prosperan. Y cada vez que sembramos está aportando al medio ambiente del país, del mundo. Aportando nuestro agujero de arena. Aquí junto con todos ustedes, feliz de verdad de poder realizar este tipo de actos, de eventos. Donde nosotros estamos aportando cada uno al medio ambiente del país, a nuestros recursos acuíferos. Y a la provincia de Puerto Plata principalmente. De Puerto Plata somos todos. Y el monumento natural de la Loma Isabel de Torres. Lo necesita cada uno de ustedes, el cuidado, la difusión del mensaje de conservación de cada una de las plantas que nosotros tenemos aquí. Nosotros aquí tenemos más de 690 plantas, diferentes tipos de especies, de plantas, también una flora muy variada. Y nosotros somos los guardianes y vigilantes de que esto se conserva cada día mejor. Señores, en nombre de Oscar Peralta, quien se le presentó una situación de último minuto y no pudo estar con nosotros. Nosotros estamos procediendo a sembrar este almendro acá en la Loma Isabel de Torres. Este es un hijo de Oscar y Isabel más. Y tienen el compromiso de venir a visitarlo. Y de venir a traerle su botellita de agua y a conversar con este hijo que aporta al ecosistema de este parque natural. Es propiedad de toda la provincia de Puerto Plata. Bueno, nos sentimos bastante satisfechos, contentos, dando este apoyo ya como gremio turista y como parte de la filial de Adompretour, filial Sosuba Cabarete. Creo que es una iniciativa excelente de motivación para que otros gremios, otras instituciones vengan a forestar. Recuerden que un árbol es vida y aquí nosotros estamos cultivando para que siga nuestra forestación, siga nuestra flora y sobre todo este excelente lugar que está bastante acondicionado. Atahualpa está haciendo un excelente trabajo en el teleférico, que es uno de nuestros atractivos turísticos que nos identifica como marca país. Así que estamos aquí y seguimos con más. Estamos aquí en la Loma Isabel de Torres, junto a un grupo de compañeros de Adompretour y el administrador del teleférico, el señor Atahualpa Paulino. Y aquí nos encontramos en una nueva creación de este lugar que se llama, ¿cómo es Atahualpa? El Puente del Amor. El Puente del Amor. ¿Y por qué será eso? El corazón rosado. El corazón rosado en cultura que nosotros diseñamos es un tsunami que está totalmente abandonado, que incluso el paso no está habilitado. Y nosotros recatamos esta área, a la cual ha sido muy elogiada y visitada por todos nuestros visitantes. La verdad que este embellecimiento que han hecho en esta zona ha quedado hermosísimo. Y por aquí me dicen que hay gente que viene a pedir la mano. Claro, aquí se han casado, a pedir la mano, han renovado votos. Ah, pues yo voy a dejarlo. Le dijan de ver de ahí con la nieve, para que se enfríe también. Y si realmente es un punto para la pareja, el cual ha llamado mucho la atención. ¿Y qué tiene que hacer una pareja para venir a renovar sus votos aquí en este Parque Nacional de la Loma Isabel de Torres? Solicitan su autorización a la administración del teleférico. Tengo un personal de mercadeo para esto y le damos toda la facilidad para que se pueda realizar sus eventos aquí. Totalmente gratis. Gratis, oiga eso. Totalmente gratis. ¿No viste cachucha? Gracias. Aquí viene la filita de los enamorados. Acaban de salir del túnel del amor. Habilitamos esta área, que realmente fue uno de los principales requerimientos que tenían nuestros visitantes. Y luego hemos acondicionado y ya tenemos baños nuevos. Yo recuerdo un tiempo que estos baños estaban abandonados y eran totalmente inadecuados. Y nosotros ya lo habilitamos y pueden hacer uso de ellos. En caso de, tenemos una alescrina también ahí para los visitantes. Ah, también es de trina. Sí, pero ya es algo simbólico porque la gente conoce. Sí, simbólico porque tiene mucha brecha. El don me dio un racimo de plata, nos llevamos a grabar a gente. Hola, Pedro. Sí. Y aquí tenemos un grupo de turistas extranjeros que están conociendo aquí el Parque Nacional de la Loma Isabel de Torres. Gracias. Así que normalmente, normalmente es 3, muy simple, 1, 2, 3. 2 dólares es como 100 pesos, remember, el precio aquí es de 53 pesos por 1 dólar. Eso no es mucho dinero, pero 53 pesos es como 50 pesos. ¡Gracias! Es un animal endémico de la montaña. Hicimos una réplica de él para que la gente conozca un poquito más. Solamente se da aquí y han aparecido alguna especie en San Francisco. Pero de República Dominicana solamente se da aquí. Es un reptil con dos patas, pequeñito. Vea lo hermoso que es esto aquí. ¿Y se siente fresco? Sí, aquí sí. No hay nada con la carretera. ¿Ese es el coche que se ve allá? ¿Cómo es eso? Eso es San Mar, coño. Fíjate que esto está nuevo. El cemento está fresco. ¡Gracias! 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 ¿Dónde vienes? Toronto, Canadá ¡Qué bien! ¿Es tu primera vez en el country? Primera vez, sí Muy bien, muy bonito Todo bien, el clima excelente Disfrutando aquí en el telemérico ¡Gracias por ver el video!